hola clipetes os presento el amazon eco show 8 la segunda generación del asistente de amazon que ahora incluye mejoras como el reencuadre de la imagen en videoconferencias e incluso puedes utilizarlo como cámara de videovigilancia vamos a verlo lo primero es ver la caja que es una caja azul que bueno pues como en otros dispositivos de amazon pues es así con esta sonrisica del amazon y vamos a levantar la tapita viene con esta asa y es como si llevases aquí la merienda una cosa así y voy a sacar también el cargador que tengo por aquí y no sé si quedan más cosillas papeles y más cartón así que tenemos papeles tenemos también la fuente de alimentación de 30 vatios y tenemos el dispositivo y vamos ahora a quitarle el cartón al eco show 8 que viene así como primero con el cartón después con el plástico protector y así que veis que se parece mucho a los anteriores modelos la verdad es que el único dispositivo que ha dado un poco un salto diferente ha sido el de 10 pulgadas que ya sabéis que se ha incorporado en un altavoz giratorio este coso 8 incorpora algunas mejoras que ya integra el eco show 10 pero obviamente no rota y ahora es el momento de la configuración es elegir el idioma meter tu cuenta de amazon configurar si quieres alguna cosilla como el fondo etcétera etcétera uy pues venga vamos a conectarnos a la red wifi y dentro de la configuración nos encontramos con la posibilidad de activar la cámara como vídeo vigilante lo que te dice es que cualquier miembro del hogar al que te hayas dado permiso podrá ver qué es lo que está viendo en todo momento la camarita imaginaos que yo que sé no sabes quién se está levantando por la noche a comerse todo el helado bueno pues es una forma de controlarlo aunque hay que tener en cuenta y te avisa que cuando alguien está vigilando precisamente con la cámara aparece un indicador para que si tú por ejemplo lo pones en el salón y no quieres ser observado de repente te aparezca y como que te están intentando cotillear aunque dentro de los temas de privacidad hay dos cosas también a tener en cuenta la primera es que el eco show dispone de un botón que es este de aquí para poder mutear es decir para poder desactivar los micrófonos y que no nos escuche pero adicionalmente dispone de un sistema de bloqueo físico de la cámara es decir que lo que hacemos es ponerle una pestañita para que no nos pueda ver la verdad es que la primera impresión cuando pones la pestañita es que estéticamente lo que tienes es una cosa blanca y tipo pegote pero la verdad es que el hecho de que sea blanco es bastante significativo porque tú lo ves a simple vista y a distancia que está la cámara tapada porque si estuviese en negro no sabría siempre si está tapada o no tendría que acercarte a ver si no está la interfaz del eco show ya es una vieja conocida desde el dispositivo podemos manejarnos a través de la pantalla táctil que tiene 8 pulgadas de diagonal por eso se llama eco show 8 y que tiene resolución hd pero obviamente también podemos manejarnos a través de los controles de voz pero si queremos hacerlo de manera táctil pues deslizando nos de arriba abajo nos encontramos con la posibilidad de aumentar o disminuir el brillo podemos darle a no molestar podemos acceder a otras partes de la configuración del dispositivo si deslizamos el dedo de derecha a izquierda nos encontramos con algunas de los accesos directos por ejemplo pues a hogar digital para poder controlar los dispositivos donde podríamos ver los diferentes grupos que tenemos podríamos ver los aires acondicionados las luces etcétera etcétera vamos todos los dispositivos del hogar y ahora acabo de descubrir el modo fotomatón que es algo que no había probado no sé si es nuevo o ya tenían anteriores versiones pero bueno que lo he probado tú lo que haces es ponerte ahí en modo selfie puedes ponerte diferentes filtros ahí te puedes poner unos bigotes unos mensajes un yo que sé y entonces te haces una foto pues vamos a elegir el sombrero os parece y ahí estaría mi foto de aquella manera que se está guardando automáticamente en amazon fotos pero más allá de ese tema de las fotos que es muy divertido la mayor parte de las ocasiones los amazon eco los utilizamos para dar órdenes de voz y comunicarnos con otras personas comunicarnos con los objetos conectados de nuestro hogar también para poner alarmas para también hacer búsquedas en internet es decir muchísimas cosas que de hecho no precisan de estar tocando la pantalla por ejemplo alexa pon una alarma a las 5 de la tarde alarma configurada a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde pues entonces nos pone una alarma temporizadores y estamos en la cocina pero a lo mejor si estamos en la cocina también nos apetece hacer una receta y que nos eche una mano con el sistema paso a paso alexa ponme una receta de tortilla de patatas y entonces lo que nos ofrece son varias opciones que voy a hacer es decirle la primera opción que me ha contado la de 4 raciones para 30 minutos aunque podríamos lanzarnos a otras recetas si queremos una tortilla de patatas con cebolla o queremos otro tipo de receta lo podemos escuchar porque nos está explicando las cosillas pero también lo podemos ver con el paso a paso así que empezamos paso 1 se pelan y cortan en trocitos pequeños las patatas y se fríen en ahoga a fuego más bien lento dando con una pues eso una receta de tortilla de patatas pero una de las mejoras más importantes y más interesantes que tiene este eco show 8 es precisamente la cámara que os enseñaba antes y que está en esta esquinita esta cámara ahora cuenta con una resolución de 13 megapíxeles esta resolución permite pues básicamente dos cosas la primera es que se nos vea con una mayor nitidez para que cuando estemos realizando una videoconferencia pues se vea con mayor claridad la imagen y la segunda es que al tener una mayor resolución el sensor permite realizar reencuadres poder hacer acercamientos en la imagen y por lo tanto poder tener reencuadrado en todo momento a la persona que está hablando es decir en este caso si yo llamo a mí si aparece otra persona entraría y reencuadraría también a la otra persona y vamos a hacer la prueba venga alexa llama a eco show cocina corre castro mil cógelo y ahí nos aparece la posibilidad de activar seguimiento de esta manera la cámara nos seguiría obviamente no lo va a hacer de la misma manera que lo hace el altavoz que rota porque no se puede mover pero por lo menos si está en una posición pues un poquito así apaña pues sí que lo puede hacer hola castro mil qué tal me ves hombre te veo bastante bien te veo moviéndote también te digo veo que hay como mucho movimiento por ahí sí verdad bueno pues vamos a ver si podemos esto hacerlo con una toma que se pueda ver bien ven y nos echas una mano además de la resolución otro punto importante es que la cámara es angular para poder capturar si un mayor ángulo de cobertura y poder hacer ese mejor reencuadre este tipo de reencuadres para poder tener unas mejores videoconferencias es algo que amazon está empezando a incorporar de manera gradual a sus altavoces pero recordamos que también apple por ejemplo en el ipad pues ya lo está haciendo para que hombre en un momento en el que las videoconferencias son vitales y os digo una cosa lo van a seguir siendo aunque acabe la pandemia pues nos podamos ver muchísimo mejor que la gente no salga descabezada que de repente alguien esté hablando y no se le vea etcétera así que a nosotros nos parece que precisamente para dispositivos que permiten hacer videoconferencias son de las cosas más interesantes cómo funciona el sistema de video vigilancia bueno pues lo único que tenemos que hacer es acceder a la aplicación de alexa y dentro de nuestros dispositivos al dispositivo concreto con el que queremos vigilar lo que hacemos es presionar en cámara y automáticamente empieza a conectar ojo no sale un aviso que nos dice que no se graba la imagen lo voy a poner así para que lo podáis ver mejor qué es lo que se ve y de hecho también hace seguimiento si yo me muevo así un poquito intenta reencuadrar no sé si está viendo porque no veo el teléfono móvil pero bueno para que os hagáis una idea también aparece el aviso que os comenté antes un miembro de la familia está viendo tu cámara que no quieres que te vean tú dices para cuidado que no me apetece en este momento y entonces se detiene y yo me quedo sin imagen vamos que se ha quedado pues frozen y ya sabéis que a través de la aplicación podemos instalar pues skills para controlar dispositivos inteligentes en el hogar para poder acceder a pues a juegos a diferentes aplicaciones a un montón de cosas bueno pues como habéis podido comprobar se escucha potente tiene dos altavoces de 52 milímetros quizás tiende más a graves que agudos posiblemente la música está sin copyright de youtube pues a lo mejor tampoco ayuda mucho para sacarla y todo el partidazo pero que sepáis que independientemente de eso dispone de varias fuentes que podemos utilizar podemos escuchar spotify y podemos escuchar radio por internet podemos escuchar pues cualquier tipo de música y por supuesto conectarlo mediante bluetooth a nuestro dispositivo y en términos generales el altavoz está bien no es una cosa sobresaliente como el eco show 10 porque tiene un altavoz pues pues mucho mejor pero bueno es bastante apañado para escuchar música pero sobre todo para las conversaciones donde quizás destaque más que en el apartado musical el precio del amazon eco show 8 es de 129 con 99 euros y está disponible en este color negro antracita y también en color blanco y ojo porque el día 21 y 22 de junio son los amazon prime days que traerán ofertas no tenemos ni idea ahora mismo de si estará rebajado o no estará rebajado pero bueno que si tenéis la intención de comprarlo que os esperéis al 21 y al 22 porque seguro que hay un montón de ofertas y poca cosa más que os podemos contar en este vídeo si queréis más información nos remitimos al vídeo que grabamos y nos vemos en el siguiente vídeo drama en el próximo vídeo